Amigos, bienvenidos a Estados Unidos y nos vemos el día de hoy con Casehack, primer vídeo con todo lo del fondo. Sabéis que esto lo tenía en el otro piso donde han estado las gambleadas más estratosféricas de la historia donde la suerte de vez en cuando nos ha sonreído. Así que después de bastantes días en los que, ¡eh! A pesar de que el último vídeo fue increíble, no ha sido un mes muy provechoso, sinceramente. Pero bueno, lo primero, ¡eh! Mírame, que te escapas. Descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Casehack. Si entráis desde el enlace con el código POKER os van a dar un 10% de salvos de depósito y si sois nuevos en la página te van a dar cajas para probarla completamente gratis. Ahora bien, todos los que vais a depositar, recordaros, el 10% de salvos de depósito y en la descripción os dejo también los dos sorteos activos que hay para absolutamente todo el mundo que deposita con el código POKER en los últimos 30 días. Tenemos un sorteo prácticamente para todo el mundo que de vez en cuando deposita, que es esta joya que estáis viendo aquí. 12 pagos, 77 de entrada, 5 ladrillos de premio repartido en 6 ganadores. Hay casi 1.000 participantes. Lo sorprendente es que mucha gente dijo, es que si lo pones tan barato puede entrar un montón de gente. Yo casi prefiero que hagas de vez en cuando alguno un poco más caro. Oído, cocina y lo hice. Siguiente sorteo, un premio de 4.657 donde realmente hay 4 ganadores tochos y luego tenemos 2 pedazos de mierda simplemente por, yo sé, por dar los 6 ganadores de siempre. El precio de entrada eran 50 pavos. El sorteo lleva 3 días. Hay más de 400 personas participando. Y diréis, no me salen los 4... A mí tampoco. O sea, como en uno de 12 pavos hay 1.000 personas y uno de 50 pavos. Chavales, los que habéis entrado aquí, sabéis que podéis entrar en el otro. O sea, ya más de loco, yo ahí lo dejo. El último vídeo, pumpeamos. Lo que quiere decir que en este la probabilidad de pumpear, yo no sé si va a ser excesivamente optimista, pero me molaría. Con el objetivo de con esos 6 ladrillos preparar ya el sorteo para el sábado. Sería cristo tempieraz. Tenemos las cajas gratis. Ya sabéis que a medida que jugáis en la página de Casehack, subís de nivel. Primera caja. Turbo. Que me más turbo. La de Wood. A medida que jugáis en la página, sin importar si ganéis o palméis pasta, simplemente lo apostado, vas a ir subiendo de nivel. Cada nivel te van a dar una recompensa en Casehack. Cada nivel que subas es más gordo, pero obviamente cuesta también más. Y luego tener la opción de las cajas diarias gratis. Que dependiendo el nivel que seáis y cada X niveles... Esa era la última que tenía, ¿no? Hostia, que me quedaba la Challenger, tú. Pues me ha salido 46 pavos la anterior. La última, la de Challenger. Sin velocidad, por favor, dame algo amarillo. Por tu madre. ¿Te imaginas el carambi, tiente de tigre? Ahí va, qué mierda. Todo esto es lo que hemos ganado el día de hoy con las cajas gratis. Las tengo una vez al día. 84 pavos, como siempre. Y sabiendo que soy un desgraciado, lo sugerí a la derecha. Me la pena. Con turbo. A tomar por culo. No hay manera. Siempre empieza igual. Es increíble. Va, por favor, primera batalla. ¡Oh! Ya la hemos perdido, tío. ¿Es la primera? ¡Paga! Soy un desgraciado. De momento, las dos eran classic. White Snail. ¡Ok! ¡Ok! Vale, los dos últimos. Por favor, algo decente. Hostia, la billetada. ¿Habéis visto que ha soltado en la del puto White Snail? Es una locura. Bro, deja de pagarme la primera, por favor. ¿Qué le pasa a la Shimmer Energy? A ver, un pavo, un pavo. Al plan B. La de plan B es la caja. De momento, las dos las hemos vuelto a ganar nosotros. Como me gusta, de verdad. Bueno, esto sé que cuesta pasta. ¿16 pavos? Feel tested. Esta es arma de colección. Esta ha sido lamentable. Sí. ¡Ok! Vale, vamos a crear una batalla similar. Voy a hacer una guarda. Tomas por culo. Vamos a meterla en equipo y modo underdog. Creamos batalla. 1.475 pavos. Ganar esta batalla conllevaría a ganar mínimo un arma de un ladrillo 700. ¡Mínimo! Por muy mal que se dé. Me gusta. Me gusta. Bien elegido el underdog. Bien, Giorgio. Hostia, ha pillado guantes de 314 en caja de 65 pavos. 72 pavos. Profit para el bot nerd. No nos des nada aquí, por favor. Bueno, depende del estado. 38-102. Feel tested. Tera OVP con timing bridge. Por favor, unos guantes, algo más. ¿Cómo se lo está gozando, Giorgio? 228. Hostia, pues estamos ya lejos. Estamos ya lejos. A 300 pavos. Empate técnico. Literal, lo mismo. 56. Mi gilipollas de nerd. Ojo que va pumpeando el pedazo de mierda. Plan B. Otro OVP con timing bridge. 163. Pues eso de que ya estaba ganada, estamos a tiro a piedra. Se ve muy bien. 115 el mismo. Menos mal. Un euro de diferencia. Hostia, la de plan B de repente. 66, 47, 31. Más o menos lo mismo. Necesitamos algo de 300 pavos aquí a la derecha, por favor. Otro OVP. Hiper bestial o suelta, eh. Ya nos han adelantado. Tócate la polla. Golden Coil. Volvemos a adelantar. Me vale. A chuparla a la venta al nabo. ¡Vamos, caracol de mierda! ¡Vale! No, no, esto es una mierda. Recordadlo siempre que lo veo, me cago. Me viene a la mente la Hot Rod. Que al fin y al cabo es una arma súper parecida. 20-30. Bueno, mantenemos a 20 pavos, por favor, a la derecha. Nos valen las dos más caras que las nuestras. Ok. Ok. Otro Paracor, pero doble cuchillo nosotros. ¡Ah! No lo vamos a jugar nada a Tomitomato, tío. No me lo puedo creer. Vale, 55-22. Prácticamente empate. Chavales, estamos a 40 pavos después de todo. Es una locura. Vale. Para nosotros va Tomitomato, por favor. Algo de 300 pavos a la derecha. Sabemos que quieres unos guantes. Cuchillado. Minimal wear. Eh, no. Filtestet. Filtestet. ¡Oh! Más. Bueno, doble golden coil tampoco estamos mal, ¿no? 47-2200. Estamos a 100 pavos. ¿Cómo se preparen? ¿Te imaginas palmar la que él confirme, pocha? ¡Ay, la raza! ¡100 pavos! ¡No me la hagas, eh! ¡Vamos! ¡La primera! Ahí está. Os lo dije. Hemos hecho una buena. Butterfly Knife Lore Minimal Wear. Dos ladrillos 200. Vendemos todo. Nos quedamos de momento con el Butterfly Knife Lore. Eh, que para el próximo sorteo en vez de hacer igual 5 armas o 6 armas que sumen 5 ladrillos, puedo hacer algo muy gordo, algo intermedio y luego 4 armitas de acompañamiento. Vale, podemos meter por orden 5 aquas y podemos meter 10 de estas. Me parece correctísimo. 632. Equipo, vamos a pumpear en clásico. Creamos batalla, nos vamos a terroristas, nos toca pumpear aquí, elegimos bot. Vamos clásico a la derecha. Hostia, el bot poker, chavales, 22% de ganancia, eh. Locura. Va, que le vas a pagar, aqua. Bueno, de momento bien. Me gusta. 46 pavos Mico Legón Botpock. Se rema dos cajas. Back to back sería Cristo. Esta era la clásica, hostia. Dí que sí, cabrón. Esta nos han recuperado. Y además bastante. La madre que te parió. 79 a 260. ¡200 pavos de diferencia! Se está preparando. Empiezan a asomar. Oye, y la de aqua no está mal, eh. Fijaros. La recuerdo. No, no, no. La recuerdo. La recuerdo. Que dije la frasecita. Hostia, todo tiene que ver con agua, con azul, no sé qué. Sí, ya la habíamos abierto. Bueno, vamos a dar las gracias que me ha caído la OVP. Que más o menos mantenemos la distancia. Pero ojo, cuchillardo, eh. Que cuesta 52 pavos la caja. Que ha soltado esto. Un por tres y un por dos y pico. Locura. Va, por favor. Se ve muy bien. Oh my god. ¡Ok! ¡Ok! ¡Hyper bestia! ¡Factory new! Otra no se ve tan bien. 24-24. Por delante. A ver si con ganarla me conformo, te lo juro. También te digo que... Hostias. Un cuchillardo gordo estaría bien. Estamos a 50 pavos. Es que la diferencia literalmente es un ostión. Ya está. Con un ostión nos vamos a la mierda. 29-36. Se siguen aproximando. 30 pavos de diferencia. Ahora vamos a jugar al final. Me gusta la doble. 78-41. Volvemos a sacarle bastante. 70 pavos. El problema... ¡Ah, ya está! ¡Vale! ¡Ya está! Solventado. De frente ya he pasta 200. No me la vas a preparar. No la vas a hacer. Por favor, buen estado. 25-14. 164. ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Segunda batalla. Y ladrillo otra vez arriba. ¡Me está gustando lo del día de hoy! Tío, me apetece hacer alguna gambleada en solitario. Podemos meter 3 Skull Raider. Meterlas en Underdog. Con 4 jugadores. Y sin Borrow. Y a tomar por culo. Vota aleatorio, vota aleatorio, vota aleatorio. Underdog. Chavales, al BotPow le va a pagar. Lo sabemos todos. Bueno, no es buen estado. Vale. Va, por favor. Hostia, tiene que pagar a los 3, eh, liada. Buenos estados. 39. Yo el primero. Nos vale. 84. Al último. Por favor. Va a quedar la misma. No ha pagado nada. La Skull Raider puede soltar Santostión. El problema es que esos 1.400 pavos es muy complicado. Hemos perdido la batalla ya. Ya está. Literalmente. O sea, si gano esto, sorteo 5 ladrillos hoy. Os lo juro. La Glo 18 es increíble. 89 de la nueva caja. No he hecho opening todavía de la nueva caja. Realmente me estoy esperando no sé a qué. Voy a permitirme la otra. Creo que nos acabamos de fundir literalmente todo el profe que llevamos en el vídeo. Pero bueno, vamos a confiar. De 3 ganaremos una, ¿no? 200 pavos Barlett Scarlet. 49, 26, 26. Depende de los estados. El mío se ve mal, la verdad. 55. Todos. Todos se ven como el culo. Por favor, tiene para los dos últimos. Es imposible, ¿no? Es imposible. Joder. La madre que me parió. Vale. Creemos botella similar. Vamos a hacer la gracia de 13. Metimos equipo. Seguimos Underdog. 1.300. Terroristas. Elegimos bot. No va a pumpear otra vez el botpoker. Y bot aleatorios. Como palme esta me rayo pecha, ¿eh? Va, por favor. A la izquierda son dos opciones. De momento me la pela. Nos la suba. Vamos a empates prácticamente. O sea, 3 pavos. Si la diferencia... Qué buena. Pauk. De verdad. Qué magia. 1 por 4. Su puta madre. Ala ahí. Ya está. Ya está. Qué duro, tío. Qué duro. Bueno. Bro. O sea, de 4 lleva 3 profit. El gilipollas. De 4 lleva 3 profit. El gilipollas que hace spotpoke. Queda la mitad todavía. Estamos a... Tío, si al fin y al cabo... La diferencia que es que les caiga dos opciones y ya está. Algo le tendrá que caer. Estamos a 600 pavos. What do you want to do con este hijo de puta? Que solo me pumpea cuando voy a Underdog. Vaya mierda. Vale. El Bowie del principio. Me vale. 379. Por favor, otro. Seguido. Otro y ya estamos ahí. Otro y ya estamos ahí. ¿Dónde están ahora los guantes, cabrón? Solo les ha caído una decente a ellas. A nosotros 3. 3 versus 1. Ala. La alegría. Mirad qué remada que llevo yo, eh. 504 pavos, tío. Le saca 600 a ellos. O sea, ¿qué podría caer? En la última sería increíble. Que le diera algo de 600 pavos. Es imposible, ¿no? A ver, es un pedazo subnormal, te lo digo. Ya está. Vamos a lean. 1400 terrorista. Voy a elegir al mismo. Dudo bastante que vuelva a pumpear. Si palmamos esto, estamos fuck it. A ver, tendría para sorteo. Tendríamos que gamblear algo de lo que hay ahí. Va, por favor, eh. Bueno, Skull Raider, para que os hagáis una idea, da armas de entre 25 a 70 pavos. Aproximadamente. Hasta que suelta ostión. El ostión son 200, 170, ha dado algo de 100. Bueno, remar la caja. Hay algunas armas que remar la caja, pero lo interesante son las armas de 300-400 pavos. Y es lo que buscamos. Perfecto. De momento, de dos ostiones, los dos los tenemos nosotros. El tercero, por favor, a la izquierda. Y aún así no estamos tan lejos. Para habernos dado dos, no estamos tan lejos. Estampada. Mi colega sigue sumando. Ya va el primero, otra vez el botpog. ¿Te imaginas que eran las dos classic, tío? ¿Te imaginas que eran las dos classic? Mirad que en los comentarios siempre me lo decís, eh. Tío, yo creo que rentaría siempre ir classic. Pues me lo estoy empezando a plantear que tengáis razón, macho. Eh, ya toca, aguantes, perra. Otra que ganamos, otra que ganamos. Ya, pero ganar y recuperar 10 pavos no renta. Es que no renta, es que así no vamos a llegar. 55-89, va, por favor, sueltas algo de 300 pavos. Sí, simplemente por recuperar. Es imposible, ¿no? A 200 pavos dos cajas. Nada, estamos muertos. Hostia, qué estampada la madre que me puto parió. Tocar madera, después de dos batallas palmadas, sí, la vamos a hacer. Case Barrel, 2550, creamos batalla, agregamos estuche, los nuevos, tenemos cajas de 250 hasta 40. Sí, la última batalla va a ser gorda. Estamos en all-in. 21 cajas. Si ganamos esta batalla, posiblemente no solo nos vayamos de este vídeo felices, que encima vayamos ganando pasta. Bueno, este, a medida que han ido pasando los años, iba subiendo de precio, pero locura. La OVP Man on War, yo lo vi por 7 pavos en Factory New hace años. Os lo recordaré siempre. De hecho, a un colega se lo mandé como regalo y a día de hoy lo sigue guardando y dice, tío, es la mejor inversión que he hecho. Se ha marcado un por 3 o un por 4, ¿eh? Bueno, realmente se ha marcado un por 10 en Minimal Wear. Es una locura, ¿eh? Lo de las skins de Counter-Strike es una puta locura. Vale, nos adelantan. 293, 303, a 10 pavos. Qué putada. Hostia, 149 pavos la Bulldozer. ¿Qué coño me estás contando? 145. Hostia, 72 pavos. Posiblemente sea la que más ha pagado porcentualmente. Bulldozer, ¿será como la otra? 149 pavos. Pero qué locura. Pero si lo suelta habitualmente, macho. Otra. ¡Oh, my God! Trickster. Chavales, la caja de 72. Qué puta aberración. La de 100 pavos me ha quedado claro que me odia por encima de todo. Lo tengo claro, chavales. Hostia, palmar esto dolería mucho, ¿eh? Tenemos rango y margen como para estampar continuamente hasta el final, tío. No. Bueno, cagos. Nos cae una joda. Hasta luego. Vale. Nos adelantan. Siguen sacándonos pasta. Me gusta. Eh, ¿dónde está el arma de 300 pavos, por favor? No ha soltado nada a la Skull Raider. Qué hija de la gran. Va. Lugopatillas. Por favor, apretad el culo. Vale. Nos vale. La red line sabemos. Hombre, si nos lo hubiera soltado con esta tram, vale les caro. Menos mal que no es field tested. Esto era... Está hecho. Ya está, 100%. Me la pela. Billetes. Billetes y recuperada estratosférica en la última. ¿Qué está pasando últimamente con la última batalla de cada puto vídeo? No, en serio, chat. ¿Qué coño está pasando? ¡Bah! Caja de 250. 500 pavos cuesta esto. 492, 250. Estamos a más de un ladrillo. ¡Paga! Castaña todo. 249. Tío, renta mucho que paga algo decente. Ok, ya también te digo que me estás dando tanta puta mierda que me gustaría soltarles algo a la izquierda. Algo gordo. Ok, la de 489. Billetes, 492. Algo más alentera, por favor. ¡Horra! Bueno, no estamos mal. Billetoncios. No hemos recuperado mucho, ¿eh? Cuatro ladrillos. Pues en el próximo vídeo yo creo que venderemos esto, gamblearemos. Esto lo voy a dejar para sorteo y con esto tenemos que sacar... ¡Ay, qué putada! Mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Recordaros, descripción del vídeo. Tenéis los dos sorteos. El enlace a la página de QSHA. Jugar con responsabilidad. 10% de los abonos de depósito con todos los métodos de pago. Y la gente que haya depositado, recordaros que tenéis los sorteos. Coño, el que haya participado en este, que es de 50 pavos, podéis participar en este. ¿Eh? No me loco. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!